Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast La Voz de la Mixteca y al segundo capítulo del podcast en el formato de video. El día de hoy nos encontramos con un buen amigo, se trata de Toña Portela, el creador y dueño del concepto El Abandonado. Hola Toño, muchas gracias. Bienvenido al podcast y gracias por recibirnos aquí en El Abandonado. ¿Cómo bien? Gracias a Dios, nos encontramos muy bien. Vamos a platicar un poquito acerca de lo que es el concepto El Abandonado y acerca de todo lo que ofrece aquí tu negocio. Primero que nada, ¿qué es El Abandonado? ¿Por qué es El Abandonado? Pues el nombre viene por muchas cosas. Una de ellas es mi primo Daniel que era montador y lo podaba en El Abandonado y pues con algunos amigos y conocidos que se dedican a la mercadotecnia pues me fueron diciendo que pues para una cantina así tradicional como era el estilo que yo le quería meter sonaba muy bien y pues decidimos por El Abandonado porque teníamos hay dos, tres nombres que... ¿Y cuándo surge? Surge en una borrachera así porque pues todos mis amigos sabían que quería poner ya la cantina que ya estaba casi todo pero no teníamos un nombre. Como todo buen trato, ¿no? Sí. Un padrazgo, a veces el abandonado y sí nos convenció y uno de mis amigos fue el que es el que me ayuda con la publicidad, él hizo el logo y todo y fue el que sigue. ¿Y qué tiempo lleva allá en el negocio? En diciembre hago dos años. Dos años. Bueno, pero te plantaste un poquito antes de la pandemia, ¿no? ¿Cómo te ha ido con eso? Unos meses antes y la verdad íbamos muy bien pero se complicó todo con la pandemia. Bueno, yo quisiera presentar un poquito en ese punto porque hay muchos negocios que han fracasado, ¿no? En la pandemia se han tenido que cerrar sus puertas debido a que pues ya no hubo ingresos, ya no había ventas, no había manera de cómo sustentar el negocio y pues de alguna manera cerrar, ¿no? ¿Cómo hiciste frente a nuestra pandemia? Que digo, los negocios de bebidas fueron unos de los que más tuvieron un cierto rezago, ¿no? Porque pues cerraron muchos negocios, hubo algunas órdenes de los gobiernos locales que ya no se vendiera alcohol o sí, pero para llevar y pues yo creo que fue un duro golpe para este tipo de negocio, ¿no? ¿Cómo hiciste tú para poder llevar algo de esto? Pues fue bien complicado porque al principio de la pandemia creo que fue uno o dos meses los que hubo ley seca total, estaba prácticamente prohibido que abriera y pues como todo igual ahí hacíamos unas onditas que vendíamos para llevar y así, pero ahí la fuimos llevando y se fueron meses bastante, bastante complicados. Sí, 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 fueron muy complicados, yo creo que para todo, no creo que haya alguna persona que no le haya pegado esta crisis y esta pandemia. Bueno, la razón por la cual yo te invité a participar en el podcast, gracias por haber aceptado, pues fue porque yo te conocí hace poco por un amigo en común, este, él, que es cierto, damos un saludo a él, este, yo te conocí por medio de él y me pareció muy bueno tu concepto y luego me empecé a empecé a indagar más y me di cuenta de que pues no solamente era una simple cantina, o sea, ahorita les vamos a mostrar unas imágenes y tú creaste como que una cantinita más como que a lo retro, ¿no? O sea, no es una tiendita así normal o una cantina como las nuevas que ya buscan todo lo, la mejor tecnología o la más nueva, ¿no? Sino que tú te fuiste más a lo retro y en un lugar donde se sienten a gusto de estar echándote un trago, echándote un mezcal, echándote una cerveza, ahorita les vamos a decir las cosas que tiene aquí disponibles, ¿y cómo, cómo, o sea, cómo se te ocurrió eso de hacerlo más a lo retro? Pues por las historias que me contaban, ¿no? Así mi papá, sus amigos, tíos, así de cuando había otras cantinas aquí, por ejemplo, una que fue muy famosa, la Copa del Olvido y otra por aquí arriba que no recuerdo su nombre, y pues de todo lo que sucedía ahí, pues hasta de las broncas, que llegaba a haber balazos y todo eso, y pues me empezó a dar la atención y me gustó y dije, no, pues vamos a poner algo así con ese estilo, no tan moderno, un poco más vintage, más dándole otra onda. Y pues sí, creo que ha funcionado un poco. Sí, yo creo que eso es algo de lo que todo el mundo extraña, ¿no? Bueno, pues a lo mejor nosotros no nos tocó tanto, pero nuestros tíos, abuelos, pues como que sí vivieron más esa onda, ¿no? De las cantinas más de antaño, más, más... Más tradicionales. Más tradicionales, ¿no? Que había pulpe, que había mezcal, que había aguardiente, que había... Tomaban lo que había, ¿no? Las bebidas fuertes, ¿no? Ya... Ah, que micheladas con gomitas, nada, nada, esas cosas. No, pues eso ya fue un invento más reciente, ¿no? Pero pues, a ver, platicanos un poco. Bueno, pues una, disculpa, un pequeño problema técnico, ya que no estamos en el estudio, pero pues seguimos. Bueno, te hacía la pregunta, ¿qué tienes aquí en la cantina? ¿Qué ofreces? ¿Qué podemos... qué puede tomar alguien que venga aquí al abandonado? Principalmente la bebida, bueno, el destilado que le estamos metiendo todo, estamos... es el mezcal. Tengo unos mezcales comerciales de los que son famosos, de aquí de San Pablo y al Tepec, del mezcal artesanal de la región y de otros amigos, Gallo Terco de Atezcal y Coronel Rodríguez de nuestro amigo Carlos de Tepec y que le estamos... es a lo que le queremos dar más impacto al mezcal. Cambiaron la cultura del tomar mezcal aquí. Y cervezas, ¿no? Y tenemos cervezas, este, coctelería, de todo tipo de... Bueno, porque, bueno, me platicaste fuera del aire que estudiaste algo al respecto, ¿no? Sí, yo estudié Administración Hotelera y Gastronomía. Y hay que hablar más algo de bebida, ¿no? Empecé con un poco en algún semestre, llevé una clase de coctelería y después, este, he tomado algunos cursos, tengo algunos cursos de coctelería y pues de ahí, por el gusto, que también la verdad sí disfruto mucho preparar y... y en esa onda también tengo una barra móvil para eventos. ¿Ah, sí? Para preparar coctelería o cualquier tipo de evento. Bueno, aquí ahorita les dejamos la información para quien quiera contactarlo y, pues, el servicio a su domicilio, ¿no? Para alguna fiesta que tengan. Bueno, otro tema del que yo me interese contigo es que he notado que has buscado la manera de apoyar a las empresas locales o a las empresas regionales, por ejemplo, en el Mezcal. Platícame un poquito de ello. Sí, pues, también cuento con la ventaja de que son amigos míos, algunos, como Mezcal, Coronel Rodríguez y Gallo Terco. Y, pues, de eso se trata, ¿no? De apoyarnos ahorita en todo, pues, especialmente por lo difícil que le estamos pasando y ayudarnos entre todos porque, pues, es un mezcal que se produce aquí que no le pide nada a los mezcales comerciales, que no le... se quedan para nada corto con mezcales que ya son vendidos, son de renombre y son vendidos bastante caros. Y, pues, hay que apoyarnos, ¿no? Entre todos. Sí, fíjate que este tema es muy importante y yo siempre lo he resaltado, de apoyarnos. Si tienes un amigo que tiene un negocio, pues, ahora le vamos a consumir, le vamos a apoyarlo y de esa manera yo también he buscado apoyo a la región y, bueno, pues, ya habrá quien me apoya a mí, ¿no? Y yo creo que es bastante fácil. Pero, pues, es muy... es una labor muy buena la que tú estás haciendo, apoyando a la gente con sus negocios locales. Y, bueno, pues, se te agradece ese gesto. Bueno, yo les agradezco también que me den la confianza para mover aquí sus productos. Bueno, por ahí también vi en tus redes que has hecho un poco de labor social, también eso me interesó. Vi que haces por ahí algunas ventas, algunos apoyos a personas, has hecho regalos. Platícanos un poquito de eso. Bueno, pues, bueno, esto empezó con un amigo que tiene una barbería aquí en San Juan. Que, bueno, tenemos muchas cosas en común, ¿no? Y algo de eso es que a mí me lastima mucho ver a los niños en mal estado. Bueno, a los niños con alto nivel de necesidad. Es algo que a mí me fue mucho. Y le di una plática con él, igual, aquí tomando. Dijo, no, pues, ¿qué te parece si el Día del Niño organizamos tal cosa? Y sí, tenemos otro apoyo que nos mandó una amiga de Estados Unidos, Katia, le mandó un saludo y un agradecimiento. Y les regalamos juguetes, cortes de cabello. Ah, ¿sí? Y sí, a los niños. Y de ahí empezó. ¿El Día del Niño? El Día del Niño, sí. Y esperamos seguir haciéndolo año con año, si Dios nos permite seguir apoyándolo de esa manera. Sí, fíjate que esa labor es muy, muy importante. Pues el apoyar a los niños, ¿no? A veces el darle una satisfacción, una sorpresa al niño, pues es muy satisfactorio, ¿no? O sea, como que tú inviertes o gastas algo y con la simple sorpresa que te regala el niño. Está servido. Está más apagada, ¿no? Sí. Entonces no esperas nada más. Y, este, pues ese era un lado. ¿Qué otra labor has hecho en el aspecto social? ¿Nada más? Pues sí, nada más. Sí, sí, realmente no he hecho mucho, pero sí me gustaría seguir apoyando a la gente. No, claro. Y, no sé, a lo mejor ahorita nos ponemos de acuerdo fuera del aire en algo y, no sé, yo también había pensado en apoyar. No había yo encontrado el medio o las personas que, con las cuales, este, poder, poder, no sé, irme de la mano con ellos o uno con uno para apoyar. Y, bueno, pues yo creo que ahorita es importante. Es un poco difícil por función de la pandemia, aunque supuestamente vamos de gane, pero, bueno, pues de repente se ven algunos rebrotes que han hecho que, pues esto retroceda, ¿no? O sea, nos ha detenido. Y, bueno, muchas personas que no quieren, no sé, poner atención, obedecer las recomendaciones que nos hacen sector salud. Y, pues eso ha hecho que, pues vayamos, no sé, a pasos, a pasos muy, muy, muy lentos, ¿no? No has hecho nada aquí en la Argentina para, no sé, o qué haces de medidas para combatir el COVID? Pues tratamos de llevar a cabo todas las medidas sanitarias establecidas, ¿no? Pero a veces es muy complicado, pues por el tipo de clientes que llegan, ya nosotros sí tenemos gel en todas las mesas, en la entrada, vienen a sanitizar constantemente, tenemos todo bien, pero sí es realmente complicado y esperemos, vayamos cambiando y, pues, ojalá en estos días ya estemos vacunados, también la mayoría, que es el gran tema. Sí, 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 bueno, a mí ya me tocó la vacuna, la primera dosis, esperamos la segunda, ¿no? Pero, pues, parece que están anunciando que ya va a haber también para los chavos de 18 a 30, entonces esperemos que no tarde, esperemos que esto salga rápido y, pues, esperemos poder seguir apoyando a nuestros amigos o, este, a nuestros paisanos, mixtecos, con todos los negocios que tengan, con el producto que vendan, con artesanías que vendan, pues, aquí estamos para darles un poquito de, de, de auge, ¿no? A todos ellos, pues, platícanos un poquito, ¿dónde, dónde está el abandonado? ¿Dónde lo puede visitar la gente? El abandonado está en San Juan de Escaquitla, en Avenida Nava Castillo, número 510, casi enfrente de Panadería Los Aguas. Panadería Los Aguas ya es un negocio establecido desde hace unos 10 años, es muy conocido. Sí, está sobre la calle principal. Está sobre la calle principal, a una cuadra de la terminal, a una cuadra del parque chiquito, como lo conocemos aquí en San Juan, está, es un lugar muy bien ubicado también, fácil de encontrar. Ya no es que Escaquitla también sea muy grande, como para que quieran, o sea, preguntas y rápidas te dicen, ¿no? Entonces, pues, es un, es un lugar muy, muy bueno para llegar a convivir y, y, pues, a llegar a pasarse un buen rato, claro, pues, con las medidas, ¿no? Para evitar problemas posteriores y, pues, aquí estamos y vamos a ver qué, qué nos llevamos ahorita, qué nos preparas y ahorita les vamos a dejar unas imágenes y, bueno, pues, compártanos redes sociales, ¿dónde te puede ver la gente? En Facebook, cantina El Abandonado de Escaquitla y en Instagram, como Abandodrinks. Abandodrinks. Ah, ok, así como Abandonado y Trago. Trago, sí. Ah, ok. Pues sí, pues, este, pues, muchas gracias por acompañarnos aquí en la Cantina de Abandonado. Ahorita les vamos a dejar unas imágenes y ahorita les vamos a dejar ahí sus redes sociales y, pues, ojalá y todo esto vaya bien y, pues, ahí nos encontraremos en cualquier otro lugar, en cualquier mezcalería, por ahí, a ver si nos encontramos. Sí, claro, mira, estamos a tomarnos un mezcal, el de la casa, elaborado en San Pablo, Medialtepec. ¿Quién es mezcal tú? Yo solo lo etiqueto. Es un señor que es mi proveedor, me permitió. Pero es el Abandonado. Es el Abandonado, sí, nada más la etiqueta, pero es elaborado en San Pablo, Medialtepec. Órale, sí, y San Pablo, Medialtepec, aquí estás de pinta. Está aquí a media hora. Órale, pues, este, pues, ahorita lo probamos y a ver qué tal nos va y, pues, pues, muchas gracias nuevamente y, este, pues, esperamos verlas pronto. Claro que sí. Y aquí estamos para lo que necesites, pues, con gusto, otro día regresamos y nos invitan a sus congustos regresamos. Bueno, no sea, estaría bien echarnos cualquier otra plática el día que se pueda. Órale, pues, muchas gracias, Toño. Gracias a ti. Nos vemos. Adiós.